¿Qué tal amigos? En esta ocasión para hacer el cambio de balatas delanteras de la Dominar Ugeo 2.0 estas son las herramientas que se necesitan una llave Torx, en este caso es la número T30 y un desarmador plano también pues obviamente las balatas delanteras que es lo que vamos a requerir el proceso es realmente sencillo, lo único que hay que hacer es insertar la llave Torx aquí en esta parte y eso nos va a liberar este segurito que tiene con forma de flecha y soltando este pues ya suelta las pastillas lo primero que hay que hacer es quitar esta chaveta que está aquí la pueden quitar con la mano, con el desarmador que la ponemos, a continuación pues vamos a proceder con la llave Torx a quitar este tornillo aquí como vemos ya salió todo el roscado que tiene entonces lo que hay que hacer es con la misma llave por este lado, por el lado opuesto empujarlo, empujarlo para que nos aviente el tornillo y como pueden ver aquí ya lo empujó entonces simplemente lo vamos a retirar con la mano y como pueden observar ya también ya no suelto el seguro en forma de flecha que es este hay que observar que sentido tiene si se fijan así salió ¿por qué? porque por aquí entra el pistón que acabamos de sacar a continuación pues vamos a proceder a retirar las pastillas puede ser que estén apretadas por los pistones de nuestro cáliper en esta ocasión pues hay que intentarlo así si salen con la mano pues como pueden observar aquí ya salió pero en dado caso de que no salieran simplemente con nuestro desarmador plano lo que vamos a hacer es hacer presión hacia adentro hacemos presión hacia adentro con esto con esto así jugamos ¿para qué? para que se metan los pistones de nuestro cáliper aquí simplemente la retiramos aquí está una jalamos aquí está la otra como podrán observar aquí tenemos los pistones de nuestro cáliper que son estos entonces si están afuera las nuevas pastillas o balatas no van a entrar entonces con el desarmador hay que empujarlas hacia adentro ¿para qué? para que pueda entrar de ambos lados se hace este proceso ya que recorremos los pistones del cáliper simplemente lo que vamos a proceder a hacer es insertar las nuevas pastillas aquí en el orificio que existe aquí las dejamos un poquito alineadas como pueden observar aquí porque aquí pasará el pistón entonces procedemos a colocar también la segunda pastilla y la dejamos de igual manera un poco alineada es el proceso inverso nada más ahora vamos a colocar esta flecha recuerden que este orificio va así de esta manera para que pase por aquí el el pistón de seguridad entonces lo alineamos un poquito voy a poner la cámara aquí para poder utilizar las dos manos es realmente algo sencillo pero si se requiere emplear las dos manos entonces simplemente esto es de de alinear todo para que entre el pistón y aquí ya como pueden observar aquí ya quedó todo adentro simplemente ahora lo que hay que hacer pues es apretarla aquí ya llegó el tornillo y por último vamos a colocar nuestra chaveta en donde se coloca como podrán observar aquí en esta parte tiene una pequeña hendidura para que aquí se coloque justamente que donde estoy poniendo el desarmador no sé si se alcance a observar en el video entonces nada más es de empujarla y listo ahí ya quedó lo siguiente que hay que hacer como recorrimos los pistones de nuestro de nuestro caliper vamos a proceder el freno vamos a bombearlo las veces que sea necesario para que salgan los los pistones y pues con esto estaremos concluyendo el cambio de de balatas delanteras de la Dominar 2.0 o UG entonces sería todo de mi parte amigos por ahí estaremos subiendo más videos